Virgen Morenita Virgen Morenita India fue tu cuna Porque India tú naciste Por la gracia de Dios Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así serás Virgen mía Mereces el respeto Y la veneración Por eso yo te canto Y te debo mis legarias Y pido que escuches Mi ruego por favor Por eso yo te canto Y te debo mis legarias Y pido que escuches Mi ruego por favor Virgen Morenita Virgen Morenita Santa Inmaculada O Virgen de este valle Señora del lugar Tú osas el respeto Y cariño de tus hijos Así los peregrinos Te rezan en tu altar Tú osas el respeto Y cariño de tus hijos Así los peregrinos Te rezan en tu altar Virgen Morenita India te llamaron Porque India tú naciste Por la gracia de Dios Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así serás Virgen mía Mereces el respeto Y la veneración Por eso yo te canto Y te debo mis legarias Y pido que escuches Mi ruego por favor Por eso yo te canto Y te debo mis legarias Y pido que escuches Mi ruego por favor